Hola mis amigos, ¿cómo están? Les saludo desde acá de la ciudad de Orizaba, Veracruz. Mi nombre es Luz del Carmen y están en el pequeño Jardín de Luz. Miren, ¿se acuerdan que hicimos un video la vez pasada donde estaba yo haciendo unas propagaciones de algunas plantitas? Unas Dusty Rose, aquí que decapité. Pues miren, como pueden observar, ya tienen varios hijitos. A ver si se observa bien. Entonces voy a estarlos poniendo en una macetita de plástico. Para que yo pueda ocupar después la macetita, esta macetita de cerámica. Y aquí tengo unas Lemon and Chili. Y ¿se acuerdan? La Blue Elf. Aquí está la cabecita. Y el tallito está por acá. Tiene unos brotecitos y quiero juntarlas porque miren. Por ahí me encontré en una macetita otra, yo creo que fue por hojita. Entonces las quiero juntar. Y aquí está una Simonoasa. Algo así, les voy a estar dejando bien el nombre. Entonces esta la voy a poner por ahí. Y el tallito no salió nada. Se perdió el tallito. Entonces voy a ponerla ya en una macetita a ella. Y aquí está la Garrita de Oso. Que no me han sacado brotecitos. Muy poquito. Ahí están los pequeños brotes. Miren. Entonces ahorita voy a estar haciendo eso. Miren, aquí están los cortes. Y le voy a estar poniendo en una sola macetita. Y aquí están unas que corté. De las Lemon and Chili. Que corté de aquí. Y ya saqué una por ahí que regalé. Voy a estar aprovechando para ya sacar. Esta también fue una reproducción de esta plantita. Está bien preciosa. No tengo el nombre. Me la regaló mi amiga Betty Olivas. Muy pequeñita que estaba acá. Y ya este. Ya creció. Bueno. La que me dio ella. Ahora sí que la madre. Da muchos hijitos. Pero no sé qué le pasó. Algún animalito. Eso. Del tallo. Se fue como cayendo sus hojitas. Porque ella aguanta muchos días de lluvia. La tenía sol. A pleno sol. Y estaba muy bien. Tardó mucho tiempo. Pero de repente. Sus hojitas se le cayeron. Entonces pude rescatar. Por ahí algunas. Pero ya regalé. Entonces me quedó esta. Ya la quiero pasar. La maceta grande. Porque creo que ahí trae adentro. Algunos hijuelos. Miren. En esta maceta. Quiero estar poniendo la. Loli Rose. Estas fueron de hojita. Miren. Se da muy bien por hojita. Hay unas que están muy pequeñitas. Todavía. Por acá. No sé si se ve. Ajá. O son de otra. No. Parece que estas son de otra. Pero estas. Miren. Si están muy pequeñitas. Pero las quiero poner todas acá. Junto con estas. Miren. Que ya. Apenas si caben. Están. Están en esta jarrita. Entonces. Es lo que vamos a hacer. Vamos a estar poniéndolas acá. Juntitas. Ya tiene aquí la mallita. Y le voy a estar poniendo abajo. Un poquito de. De piedra pomets. Saben que. Que ni. No tengo. La estuve ocupando. Y no tengo. Y tengo. Lo tengo en el costal. Que está allá abajo. Pero necesitaría yo. Sacarla. Porque es que yo la compro. Y en esa. Viene por tamaños. Entonces. Cuando yo la. Ocupo para hacer mi sustrato. Voy apartando las. Ay. No le quería echar mucho sustrato. Si. Porque. Quiero. Como son detalles larguitos. No quiero que quede muy hasta acá. Este. Le voy a quitar un poco. Este. Cuando hago mi sustrato. Voy apartando las que son más. Más grandes. Y ya. Esas son las que ocupo. Para poner en el fondo. De. De la maceta. Miren. Les voy a estar poniendo. Igual así. Nada más de sustrato. Porque. Les digo que como son detallitos largos. Este. Ellas van a estar saliendo. Y no me gusta. Cuando quedan muy acá. Los tallos. Este. Muy largos. Se pueden quebrar. Mejor así. Así le voy a dejar. Yo creo. De sustrato. Tal vez un poquito más. Pero ya no. Nada más. Que tape hasta donde le pinté. Igual el sustrato. Cuando uno va mojando. Va regando. Más bien. Este. Que se va yendo hacia abajo. Bueno. Voy a sacar. Voy a sacar. Vamos a sacar la plantita. Saben que. Si les comenté. Que la vez pasada. Salió volando mi. Mi charolita. Donde pongo mis. Donde sacaba yo la. El sustrato. Y todo de la. De las macetitas. Le estoy oprimiendo. Miren acá abajo. No tiene mucho. Que las había regado. En esta semana. A mí se cayó una hojita. Y por eso va a salir ahorita. El sustrato mojado. Miren. Miren. Miren que preciosa es. Esta algún principio. Estuvo. Algo cara. Y ahorita ya. Están. Muy baratos. Y más como se propagan. Con facilidad. Pues. Son aún más caras. Tiene algunas. Hojitas aquí secas. No se la puedo sacar. A ver si con la. Puntita de la palita. Por el polvo. Ya salió. Ya nada más nos falta esta. Esta si tenía. Esta raíz aérea. Miren. Tenía este. Muchita raíz aérea. Tiene el sustrato. Bien mojado. Les voy a agregar aquí. Su humo de lombriz. Y ya nada más las pongo. Nada más la revuelvo poquito. Bueno voy a poner yo creo las más grandes. Las quería poner. Ahí estás atrás. Y las chiquitas acá adelante. Yo creo que si lo voy a hacer así. Son varias. A ver si me caben todas. Quiero que se vea bien bonito como un ramo así de. Como un ramo de novia. Así cuando crezca. Está acá. Sí. Y la hojita. Ay ya se le cayó otra hojita de este lado. Como está muy hidratada. Pues se le cayó. Con facilidad la hojita. También. Pienso que es cochinilla. Pero no es de la piedra. Es de la piedra Pomets. Y aquí voy a estar sacando. Las otras más grandecitas. Esta ya trae el huelo. Miren. Miren ya trae un hijito. Estoy soplando el polvito. Qué linda se ve. Esta como trae su hijito. La voy a poner acá. Que salga el hijito. Así a un lado. Y esta otra. También trae hojitas secas. Y miren. Este está un pequeñito. Un pequeñito. Los voy a estar dejando acá. Y a ver si caben los pongo. Si no no. Este ya trae otro hijito acá. Saben que. Bueno. Los que ya. No sé si se acuerdan. Que tienen. Los que tienen más tiempo acá en mi canal. No sé. En un video. Les comenté. Que me caí. Una vez estaba lloviendo mucho. Entonces. Estoy aquí. Y hacia la izquierda. Se hacía mucho. Como mo. De tanta lluvia. Así verde. Entonces vino mi hijo. Y me ayudó. Pues. Según a pasar. Unas macetitas. Que les diera el sol. Hacia allá. Y. Pues. Me las puso. Muy. Muy allá. Donde estaba el. Lo verde. Y yo no las pongo. Yo no las ponía hasta allá. Por lo mismo. Yo no las ponía aquí. Enseguidita. Y él me las fue a poner hasta allá. ¿Qué pasó? Pues. Andaba yo traiendo changlas. Y que me doy un santo porrazo. Porque le dije. Hijo. Hasta allá no. Y fui por ellas. Por las plantitas. Para cambiarlas de lugar. Y que me resbalo. Me caí hacia atrás. Les. Les comenté. Esa vez. Que le digo. Que me caí. Como bailarina de ballet. Me abrí. Y me caí. Toda hacia atrás. Entonces. Me lastimé la espalda. Y. Bueno. Al momento. Al momento. No sentí eso. Que me hubiera lastimado la espalda. Miren. Estos son dos. Tan preciosos. Miren. Me encanta su forma de rosé. De una rosa. Bien. Lo de una rosa. Y entonces. Pues si. Al momento. No lo sentí. Pues dije. Ay no. Estoy bien. No. Me levanté rápido. Yo me levanté rápido. Rapidísimo. Que mi hijo. Ni tiempo le dio de levantarme. Entonces. Con el tiempo. He estado sintiendo los malestares. En esa ocasión. Me acuerdo que. Mi mano. Mi mano. Estos dos dedos. Así. Acá me dolía. Y el brazo. Era lo único que yo sentía. Pero para esto. Que les voy a decir. Ya son meses. Ya de eso que pasó. Y pues. Supuestamente. Yo fui con una señora. Que me curara. Ah mire. Ya se cayó la. La hojita. Donde estaba. Bueno. Fui con una señora. Que me curara. Y. Este. Pues. La señora cura bien. Pero como ya está grande. Pues ya. No son las mismas fuerzas. Verdad. Para curar. Y este. Y pues no. No quedé muy bien. Porque. Me duele la. La espalda. Me lastima. Este. Miren. Aquí voy a dejar las hojitas. Donde estaban las otras. Para que se sigan propagando estas. Son tres hojitas. Que se cayeron. Aquí las voy a dejar. Y este. Y me he estado sintiendo mal. Poco a poco me. Así. Fui sintiendo. O sea. Por ejemplo. La espalda. Una cosa. Iba yo en el. El autobús. Y. Frenó tantito. Y me dolió mucho. Mucho. Este. Perdón. Era un taxi. Donde iba yo. Y frenó tantito. Yo sentí. El dolor. En mi espalda. Bien feo. Feo. Que sentí el dolor. Entonces. Ahí me di cuenta. Que. El. Esa vez. Fue que me caí. Y me duele. Ahora la espalda. Entonces tengo que. Tengo que este. Ir a que me curen bien. Fíjense que el. El. Primo. De mi esposo. Y su hijo. Curan muy bien. Pero. Por una otra cosa. No. No lo he hecho. Porque me dice que tengo que guardar reposo. Y. Pues. Las veces que ha venido yo. Ando. Pues traje ni a. Trae como se llama. Ocupada pues. Y luego en otras. En otras cosas. Y. Y no lo. No lo he hecho. Pero si este. Mi mano esta. Se me duerme. Y si. Y me duele. Y luego. Hay. Hay noches que. Me despierto con ese dolor. Y que se me duerme la mano. Son los. Los este. Los síntomas que he tenido. Y mi brazo. Esta se me duerme también. Pero. No tanto como esta. Entonces. Para andar cortando la hierbita. Miren. Ya quedó esta. Miren. Que precioso se ve. Bueno. Pues. Voy a empezar ahorita. A hacer. Ay. Que hago. Voy a poner acá. Acá en esta. Voy a poner las garritas de oso. Voy a eso. Quitar esta. Que estaba acá. Y en esta. Ay. Se le cayó la basecita de acá abajo. Voy a sacar esta. A ver cómo nos va. También esta. La regué. No tiene mucho. Ay. Sí. Ya está saliendo. Y tiene algunas hojitas ahí. Que se le habían caído anteriormente. Y veo que no tiene mucha raíz. Ay. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren. Está muy bien la plantita. Pero no tiene mucha raíz. Vamos a quitar las hojitas. Miren. Esta ya tiene brote. Las hierbitas. Aquí también hay otra. Pero. Se hizo muy rara la hoja. Esta no. No la voy a ocupar. Y. Vamos a sacar. Aquí están unas hojitas. Es que la vez pasada le quité unas. Yo y se las puse así al. Ajá. Alrededor. Miren. Ese ya tiene. Esta también. Pero ¿saben qué? Miren cómo está la hojita. Miren estas. Entonces estas de por sí así se hacen. Vean. Como. No sé. Una callosidad. Y ya después le sale la. Ajá. Le sale. Como una callosidad. Callosidad. Y ya después viene el brotecito. En las. Otras. Estaba yo buscando la otra hojita que tiré. Porque dije. Ay. De por sí así se ponen. Para levantarla. Este. De que les. No había visto. Otras plantitas que fuera así. Que les saliera callosidad y después. Así se pusieran. Le saliera después la plantita. Voy a limpiarle porque tiene mucha. Como. Telarañita y basura. Como. Corre viento. Y se acumula aquí. La tierrita. Que tiene como una hojita seca. Ya. Así la dejamos. Y le voy a quitar esta hojita. Que está como. Miren. Está como cortadita. Maltratada. Y. Aquí está otra. También se la voy a quitar. Ya le voy a quitar. Estas también. Para que siga creciendo. Estas dos. Porque como hice el corte. La vez pasada. Miren. Así que quede. Y con las otras. Voy a propagar. Bueno. Como las quiero juntar todas. Las voy a estar poniendo. Voy a acomodar la maceta. Miren. Ya tiene la mallita. Ahorita vamos a poner el sustrato. Para estar poniéndolas. Ahí. Y aunque la vean así. Miren. Está bien gordita. Y le cabe. Bastantito sustrato. Le ponemos humos de lombriz. Miren. Aquí le quité unas hojitas grandes. Porque cuando corté aquí. Para propagar. Pues le dejé unas hojas. Y se veían muy grandes. Y ya me dejé la rosetita. Miren. Aquí también. Aquí. Parece que. Que quité hojitas grandes. Miren. Son estas. Que estaban muy grandes. Entonces mejor así dejé. Los brotecitos. Que están ahí. Y voy a estarlos. Poniendo acá. Y. Le pongo. Le pongo azufre. Acá donde. Le quité las hojitas. Porque como ahorita hay mucha. Humedad. En el ambiente. No todas. No todas las plantitas lo resienten. Pero si una sí. Entonces. Cuando quito unas hojitas. Es mejor ponerle nada más poquitito azufre. Nada más poquito. Donde quitamos las hojitas. No es muy exagerado. Pero sí. Y hay unas que ni siquiera lo resienten. No les pasa nada. Pero hay unas que sí. Entonces es mejor prevenir. Entonces voy a poner esta aquí. Quiero que el frente sea mejor acá. Este sea el frente. Porque de aquel lado. Se quebró un poquito. Ah. Quería yo quitarle. Aquí se veía como. No tiene casi raíz esta. Y le voy a poner este. Pues miren. La plantita va muy bien. Eh. A pesar de que no tiene mucha raíz. Los brotecitos crecieron y todo. No entiendo por qué no. No tiene mucha raíz. Pero le vamos a poner poquito enraizante. Y la vamos a colocar por acá. Y aquí está otro. Lo voy a estar poniendo por acá arriba. Sí me estaban hablando. Me estaba hablando mi suegra. Bueno. Apenas si logré escuchar el timbre. Pero me asomé y si era ella. Entonces. Ya regresé. Pero. Ya regresé con suéter. Miren. Porque aquí ya se siente un poquito fresco. Y voy a sacar aquí las. Las propagaciones. Que aquí tengo a un lado. Son dos. Una hojita seca. Hasta se vino la mallita que tiene hasta abajo. Miren. Quiero que vean cuánta raíz tiene. Tiene bastantita raíz. Y esta se da muy bien por hojita. Mejor le voy a quitar ya su. Su floración. Pero. Se la voy a estar quitando una vez. Sí. Y aquí noto que tiene. Ya una hojita. Bueno. La voy a estar poniendo por aquí. Enfrente mejor. Ya vieron que ellas crecen así alargaditas. Tienen su. Su rosetita algo grande. Vamos con la otra. Y también tiene. Bastante. 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 Bastante raíz. Miren. Lo mismo va a pasar. Que le voy a estar quitando la floración. Miren. La vamos poniendo. Y así queda. Ya. Y le voy a estar poniendo unas cuantas hojitas acá adentro. Unas hojitas. De propagación. Se las vamos a estar poniendo acá. Y no le voy a estar poniendo este piedrita. Así lo vamos a dejar. Ay Dios. Esta la quebré. Voy a estarle poniendo esta que ya viene ahí. Un brotecito. Voy a acomodar bien su raíz. Que entre. Ese también tiene raíz. Miren. Pero si las hojitas. Si tardan. Tardan en dar. Las otras no ha salido nada. Digo en unas. En unas si. En las otras no. Y aquí. Esta si. Yo creo que le voy a poner una piedrita acá. En esta. Aquí nada más. La otra quedó muy bien. Si. Bueno. Vamos con la siguiente. Miren acá. En esta pequeñita. Saqué una plantita. Hace tiempo. Tiene un poquito de polvo. Pero no tenía plaga. Ni nada. La macetita. Entonces aquí. Está muy pequeñita esa macho. Vamos a estarle poniendo esta. Esta que tengo acá. Así. Y aquí quiero poner el. Bueno. Ahorita vemos. Si el Víctor. Que ha envariegado. También que propagamos. Voy a quitarle estas. Que están muy grandes. Está muy chiquita la maceta. Todavía. Esas grandotas. Así. Y vamos a agregar. También. Humos de lombriz. Otro poquito más. Sí. Yo creo que sí. Vamos a poner aquí. El Víctor. Diosito. ¿Sí o no? Estoy con esa. Porque aquí tengo. Unas propagaciones. Miren. Acá. Y. ¿Dónde está el Víctor? ¿Qué? Aquí está. Es la cabecita. Y se le cayeron. Unas hojitas. Lo cambié de lugar. Y le dio. El solecito. Y cuando le da mucho. El solecito. Mis amigos. Porque. Como vi. Que le está dando. Oído a unas. Entonces. Este. Se queman las hojitas. Y después. Lo que pasa. Es que se queman. Después agarran. Como. Como humedad. Y se ponen. Como. Como que tienen agüita. Miren. Aquí viene un pequeño. Brotecito. En una hoja. Estas hojas. No las voy a tirar. Las voy a guardar. Pero. Saben que. Dónde está. No está. El otro. Dónde lo dejé. Ya. Miren. Aquí está. Donde le hice el corte. Y no le salieron. Y no le salieron. Más que uno. Un hijito. Entonces. Miren. Quiero aprovechar. Y mejor le quito. Esta hojita. Estas. Ay. No sé. Si quitar. Se las voy a quitar. Igual. Para seguir propagando. Y ya. Miren. Le dejo este. Que está acá. Nada más fue uno. Y le voy a poner un poquito más de enraizante. A ver si saca un poquito más. De raíz. Está como torcidito. El tallo. El tallito. Así vamos a dejar. Y este otro. Lo voy a poner acá. Aunque siento que está muy grande. No. Como que no me gustó aquí. Y estas hojitas. La voy a seguir propagando. Pero en otro lugar. Se me hace que lo voy a seguir dejando en este. Aquí. Tiene unas piedritas muy grandes. Se las voy a quitar. Le voy a poner aquí. Este mejor. Humus de lombriz. Le pongo humus de lombriz. Y ahí los voy a estar dejando más tiempo. Aquí. Vamos a voltearla para que. Veamos como lo vamos a poner. Así. Está chuequito el tallo. Y no me gusta como. Como se ve chuequito. Vamos a ponerle un poquito más de sustrato. Parece que estamos jugando aquí con esta palita. No sé cómo ponerlo. Bueno. Así lo vamos a dejar. Como así allá. Y este pequeñín acá. Se ve que ya tenía yo otro que estaba bien grandecito. Y de repente. Sus hojitas. Se le cayeron. Y no lo mojaba yo. Seguido. Así. No. No lo regaba seguido. Y de repente se le cayeron sus hojitas. No sé qué pasó con él. Algún hongo. No sé. Pero se le cayeron sus hojitas. Y me quedé. Con este nada más. Estas hojitas. Las vamos a poner a propagar. En otro lugar. Y este pequeñín igual. Para que no se vaya. A chamuscar con el sol. Que siga creciendo. Tan bonito que es este. Y le voy a poner unas bolitas. De los mocotes. Acá. Así. Se cubrieron. Ok. Y aquí vamos a estar poniendo. ¿Saben qué? Unas hojitas que tengo propagando. Aquí las voy a poner. Ya ni sé. Cuáles son. No sé si será la. La fantome. No sé si será o cuál. Porque como me puse a este. A reproducir hace tiempo de hojita. No sé ahora cuál sea. Parece que sí es. No estoy segura. Pero parece que sí. Bueno. Y tengo aquí. Miren. Estas otras también. Qué bonitas están. Pero no sé cuáles son. Entonces igual las quiero poner aquí. En esta charolita. En esta. Pues charolita. Que es un recipiente. No sé. La voy a estar poniendo aquí. Aquí tengo unas de. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre ahorita. Ahí. Aquí era un tallo de la orpe. ¿Y qué creen? Los hijitos. Se perdieron. Como corre viento. Encontré unas hojitas por ahí. De una. Entonces no sé qué pasó. Se volaron. Ok. Estas. Aquí hay otra. Ah, sí. Esta está sueltecita. Y no tiene ya la hojita. Tiene bien poquita raíz. Lo voy a poner por acá. Y esta también. Miren. Es una rosetita bien hechecita. Ya parece que sí ya. Sé de cuál es. No sé. No tengo el nombre de esta plantita. Es un híbrido como de la HB Día Lola. Y no da hijitos. Pero por hojita sí se puede reproducir. Porque esa ya la tengo por dos años creo. Y ni un hijito me ha dado. Pero por hojita sí. Y creo que estos son de ella. No, estos ya no. Entonces así lo. Voy a arrimar esta para acá mejor. Acá. Miren. Así lo vamos a dejar este. Ahora vamos con esta otra. Miren acá. Estas son unas semillas. Quién sabe si sirvan todavía. Las voy a poner por acá. De un lirio. Miren aquí es una macetita. Que compré en Prichos. Y le puse una mallita acá. Alrededor. Porque ven. Vean. Tiene varios edificios. Acá ya no le hice. Por lo mismo. De que son. Varios edificios. Entonces yo le puse esta mallita. Y. Voy a poner sustrato. Voy a poner aquí. Estas son unas. Este. Una gratubria cupido. Son de hojita. Las voy a poner acá. Como tiene hojita. Es tierra con hojita. Y. Trae luego unas muy grandes. Entonces mejor. Las retiramos. Fíjense que ahí tengo fibra de coco. Y como que le quería poner. Pero. Se me olvidó. Ya no. Ya no este. Ya no lo hice. Es que tengo. Este. El coco. Pero. La fibra de coco. Pero está muy larga. Si quería. Pues recortarlas. Para que quedara más chiquito. Pues. Bueno. Aquí le vamos a poner. Humus de lombriz. Sí. Lo que hice. Está nada más. Cortarlo un poquito acá. Para que no quedara toda la hoja. Este. Ahí adentro. Pues ya está. Este. Casi. La hoja ya estaba casi seca. Nada más le dejo ese pedacito. Para que no le quite todo. Miren cuánta raíz tiene. Y todavía se está alimentando de la hoja. Entonces. Aquí trae dos. Trae dos. Lo voy a poner aquí. Y los voy a estar poniendo en un lugar donde no les dé. Mucho sol. Y aquí está. Otro. A ver si lo puedo poner. Pues ya le tumbé hace rato unas hojitas. Este es un tallito. ¿Qué creen? Por eso fue que le había decapitado. A mi. Cupido. Porque le había dado oidio. Parece que le había dado oidio. Y se había puesto muy feita. Entonces la de. Ay. Ya le tumbé otra hojita. Entonces. Ahí va el tallito. Y. Ahí va más o menos. Pero. Le tumbé hojitas. Y ahorita más. Que son muy delicadas. Y de aquí está la otra. Vamos a estar poniendo por aquí. Ahí está. Miren. Nuestras propagaciones. Bueno. Acá. Falta. Ah. Es una. Aquí la voy a poner. Es una. Simonoasa. Variegada. Que es esta. La voy a poner acá. Que crezca otro poquito. La pasamos a otra maceta. Pero mientras la vamos a poner acá. Y a ver cómo me va con estas macetitas. ¿Por qué? Como tiene los orificios muy este. Aquí grandecitos. No sé si. Salga mucho el sustrato o no. Pero no creo. Con la mallita. Yo creo que ya nos va a ayudar. Para que no. No pase eso. Es el humo del hombre. Saben qué. Se me olvidó ponerle. Aquí. Le quiero poner unas bolitas de osmocote. Aquí que les ayude. Aquí crezcan más bonitas. Aquí le voy a poner otras. Vamos a sacarla. Mira Paqui. Te quería enseñar. Mira la chéveria pálida. Que tengo en este arreglo. Con unas Fred Ice. Y unos seduns. Que le puse. Los seduns son. Unas plantitas muy nobles. Aquí llueve mucho. Miren. No tengo techo. No les engaño. Y esta. Esta suculenta. Resiste mucho al agua. Por mi clima. Saben que aquí llueve mucho. La chéveria pálida. Lo que tiene. Es que. Si ustedes la ponen. En un lugar. Que no le. Que le den pocas horas de sol. Y hay mucha humedad. Llueve mucho. Les va a salir. Oidio. Entonces. Aquí llueve mucho. Pero la tengo aquí. En un lugar. Donde reciben muchas horas de sol. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Le está dando sol. Entonces. Es por eso. Que ella. Puede estar acá. Y otra de las cosas. Que tiene ella. Que cuando florece. Saca muchas varas florales. Y es cuando ella. Desmerece mucho. O sea. Ella es grande. Es un porte. Más grande. Esa está pequeña. Ella crece muy grande. Pero si ustedes. Le dejan la floración. Va a estar este. Se les va a ser pequeña. Ya tienen. Varios hijos acá. Ya le quité. Algunos. Están acá. Es una olla. Una ollita vieja. Entonces aquí. Y se esté arreglado. Nada más era para mostrarles. Esta eufobia. También les he hablado de ella. Que la tenía una maceta pequeña. Y no crecía. Y no sacaba. Estas hojitas. Tan lindas que tiene. Y miren ahorita. Cómo está. Miren. Así es como quedaron. Estas preciosas. Pues muchas gracias. Por haberme acompañado. Les agradezco mucho. Les mando un fuerte abrazo. Desde aquí. De la ciudad de Orizada. De la Cruz. Chao. ¡Gracias!